¡Atención! ¡Os habla vuestro capitán! Ya conocéis a los pingüinos de Madagascar, pero lo que desconocéis es que han llevado una doble vida. Como agentes secretos. Su historia jamás contada trata de cuatro hermanos... ¿Sois mi familia? Tú no tienes familia y todos vamos a morir. ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, Kowalski? ...que crecieron para convertirse en maestros del disfraz, del espionaje y del ataque aéreo. ¡Seguidme, chicos! ¡Caída libre a tope! ¡No te hagas el interesante, soldados! Pero cuando hay que detener a un chiflado... ¡Tengo el poder para destruiros! ...van a tener competencia. ¿Qué diantres pasa aquí? Mucha calma, pingüinos. Ahora estáis bajo la protección del viento norte. No tenemos ni idea de quiénes sois. El viento norte es un grupo de élite y... El viento norte es un grupo de élite y... ...ultrasecreto... ...dedicado a ayudar a animales que no saben andar solos. No hay que detener a un chiflado blandurrio. Aquí las órdenes, las doy yo. ¡Tenías que esposarles! Pero no tienen manos, tienen aletas y yo tengo aletas... ...sinútil, puñetas. Cuando hay que salvar el mundo... ...entre ellos. Muy bien, chicos. Es como en Cuba. Venecia. Río de Janeiro. Dusseldorf. Estamos en Dublín, capital de Irlanda. Hagamos como ellos. Riverlands. Los héroes... Estos tíos sobran. ...se convierten en leyenda. ¡Un pingüino es mucho pingüino! Solo hay alguien que pueda salvarnos. Nosotros. De los creadores de Madagascar... ...ha hackeado nuestro sistema. A mí. Dave. Dave. ¿Y el sonido? Dave, tienes el micrófono cerrado. No puedo oír nada. Dale al botón con el dibujo del micrófono. Siempre que llama un malo, pasa esto. Hola. Hola. Ahora te oímos, pero... ...no tenemos. ¡Cierre, Dave! Es como hablar con mis padres. Los pingüinos de Madagascar de DreamWorks. Hay que averiguar la ubicación de Dave. Muy bien, tú. ¿Dónde está Dave? ¡Desembucha! Es un bebé de calamar, señor. Lo siento, nene.